En otros vídeos de este canal te he mencionado que estoy encantado con este mouse, un buen producto de Logitech, muy muy bueno, está un poco sucio ahora, precisamente hoy vamos a hablar de esto, de la suciedad que se va acumulando, aunque no lo estás moviendo, siempre hay polvo, en todos los lugares hay polvo y demás, entonces a veces ya el sensor no percibe el movimiento del trackball propiamente, pero es porque están sucias las terminales, es muy simple, con uno de estos, un hisopo, vamos a utilizarlo también como palanca, aquí tiene un hoyito, vamos por partes, tiene un hoyito ahí, ya lo estás viendo, que sirve de hecho para meter, ya sea yo tengo dedos pequeños, de alguna forma y largos, y puedo meterlo aquí, y ya sale volando, pero también puedes con algo suave, no duro, presionas, aquí está, vamos a ponerlo acá, presionas, y la bola sale, ahí está, ya salió la bola. Ahora, ¿te acuerdas de los primeros mouse? Salía una bolita, pero de abajo, y muy pesada, esta no es muy pesada, no es muy pesada, pero vamos, tiene un peso, limpias, este, limpias con un trapito, que no lo tengo, por cierto, lo tengo aquí abajo, limpias con un trapito, y aquí, adentro, vas a ver, blanco, si lo percibes, ahí está, blanco, te das cuenta, en las terminales, ahí están las terminales, y está blanco, simplemente, ¿qué tienes que hacer? Poner, hisopo, mover, esas terminales blancas, Ahí está, quitarle, el polvito que se le acumuló, ahí está, y en la tercera, que se ve más, voy a tratar de acercártelo lo más que pueda, a ver si se, si se ve, la bola no me va a salir disparada, ahí está, en el, y, donde estaba, y, 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 ya no lo veo, ya se me perdió, aquí está, es este, y este, a ver, vamos a ayudarnos con el monitor de la cámara, le mueves, quitas el polvo, ahí, bueno, no lo pude quitar, pero ya lo quité, aquí está, y aquí están las partículas de polvo, hoy tiene muy poco realmente, porque procuro limpiarlo constantemente, pero ahí está, limpias, limpias las terminales, el lector está por aquí también, le pasas, le pasas el, y sopo, y listo, ahí está, listo, vuelves a poner la bolita, y ya funciona de nueva cuenta, hay que limpiarlo constantemente, porque te mencionaba, pues está expuesto, y está cayendo el polvo, y obviamente al moverlo, al moverlo con el dedo, está recogiendo todo el polvo, listo, ahí está, no te olvides de suscribirte a este tu canal, de creadores de contenido, como vivir de internet, y además, ser influencer, no olvides suscribirte, y vamos a seguir aprendiendo, déjame en los comentarios, qué opinas, tienes este, este mouse, qué opinas de él, etcétera. Gracias. Gracias.